La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 30 de abril de 2023, solemnidad del cuarto domingo de Pascua, tomado del salterio correspondiente al domingo de la cuarta semana. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Quédate con nosotros, la noche está cayendo. ¿Cómo te encontraremos al declinar el día, si tu camino no es nuestro camino? No, detente con nosotros, la mesa está servida, caliente el pan y envejecido el vino. ¿Cómo sabremos que eres un hombre entre los hombres, si no comparte nuestra mesa humilde? Repártenos tu cuerpo, y el gozo irá alejando la oscuridad que pesa sobre el hombre. Vimos romper el día sobre tu hermoso rostro, y al sol abrirse paso por tu frente. Que el viento de la noche no apague el fuego vivo que nos dejó tu paso en la mañana. Arroja en nuestras manos, tendida en tu busca, las ascuas encendidas del espíritu, y limpia, en lo más hondo del corazón del hombre, tu imagen empañada por la culpa. Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aleluya. Antífona del Salmo 109. Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos, estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor, el poder de tu cetro. Someten la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré, como Rocío, antes de la aurora. El Señor lo ha jurado, y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aleluya. En las tinieblas brilla como una luz, el que es justo. Aleluya. Antífona del Salmo 111. Dichoso quien teme al Señor, y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como una luz, el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que sea piada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vean derrotados a sus enemigos. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. El malvado, al verlo, se irritará. Rechinará los dientes hasta consumirse. La ambición del malvado fracasará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En las tinieblas brilla como una luz, el que es justo, aleluya. Antífona del cántico del libro del Apocalipsis, capítulo 19. Aleluya. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Aleluya. Alabad al Señor sus siervos todos. Los que le teméis, pequeños y grandes. Aleluya. Aleluya. Aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos, y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. Aleluya. Lectura breve. De la carta a los hebreos, capítulo 10, versículos del 12 al 14. Cristo ofreció por los pecados, para siempre jamás, un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios, y espera el tiempo que falta, hasta que sus enemigos sean puestos como estrabo de sus pies. Con una sola ofrenda, ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya, aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya, aleluya. Y se ha aparecido a Simón. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo, el Señor, las conozco a ellas. Aleluya. Antífona del cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispensa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo, el Señor, las conozco a ellas. ¡Aleluya! Pereces, oremos a Dios Padre, que resucitó a su Hijo Jesucristo, y lo exaltó a su derecha, y digámosle, Guarda, Señor, a tu pueblo, por la gloria de Cristo. Padre justo, que por la victoria de la cruz, elevaste a Cristo sobre la tierra, atrae así a Él a todos los hombres. Guarda, Señor, a tu pueblo, por la gloria de Cristo. Por tu Hijo glorificado, envía, Señor, sobre tu iglesia, el Espíritu Santo, a fin de que tu pueblo sea, en medio del mundo, signo de la unidad de los hombres. Guarda, Señor, a tu pueblo, por la gloria de Cristo. A la nueva prole, renacida del agua y del Espíritu Santo, consérvala en la fe de su bautismo, para que alcance la vida eterna. Guarda, Señor, a tu pueblo, por la gloria de Cristo. Por tu Hijo glorificado, ayuda, Señor, a los que sufren. Da libertad a los presos, salud a los enfermos, y la abundancia de tus bienes a todos los hombres. Guarda, Señor, a tu pueblo, por la gloria de Cristo. En un momento de silencio, presentémosle a Dios nuestras intenciones. Guarda, Señor, a tu pueblo, por la gloria de Cristo. Unidos entre nosotros y con Jesucristo, y dispuestos a perdonarnos siempre unos a otros, dirijamos al Padre nuestra súplica confiada. Pater noster, quies in celis, santificetur nomen tuum, adveniat reñuntum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da novis odie, ed imite novis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas intentationem, sed liberanos amalo. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que has dado a tu iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo, concédenos también la alegría eterna del reino de tus elegidos, para que así el débil rebaño de tu hijo tenga parte en la admirable victoria de su pastor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.